¿Qué onda Fénix? ¿Cómo están? Espero que se lo estén pasando a Dalloncore y vamos a continuar con Battlecasts. De hecho, ya quería grabar este video y pues seguir avanzando con este juego, que la verdad es muy, pero muy, muy, muy adictivo. Así que, ¡vamos allá! Este dice, limpiar el imperio de los gatos para desbloquear el super rare unidad Moneco. Moneco es muy kawaii. Es muy bonita. ¿Qué pasó? Ah, la recompensa del día. Ya llevo 5 días jugando esto y wow, 10.000 de experiencia. Muy bien. Perfecto, perfecto. Ok, ok. Oh, oh. Entre más experiencia tengamos, mejor para nosotros. Wow. Un ticket. Saben que vamos a utilizarlo, ¿verdad, chicos? No podemos quedarnos así. Oh, oh, oh. Esperamos a que se nos junten dos tickets. Y... No, no. Hay que usarlo de una vez. Vamos a ver. ¡Que no te conectes! Ok, deja... La cápsula del gato, ¿eh? Muy bien. Venga, venga. ¡Algo super bueno! Viene, viene, viene. ¿Qué es? No. Es el mismo sujeto de toda la vida. Ok. Creo que debe haberlo utilizado como experiencia. ¿Sabes qué? Vamos a utilizarlo como experiencia. 10.000. Oye, sí. Este... Pues vamos a ver. Gamato. Gamato. Dígame. ¿Qué pasó? Se ve muy lindo, ¿eh? Vamos, Gamato. Gamato ha subido de nivel. Excelente. Dice... Has alcanzado nivel 3. Un nuevo outfit es desbloqueado. Ok, ok. Gamato ha escapado del hospital. Ahí, inventa algunas historias aquí. La verdad es que... No voy a poner a leerlo porque si no, nunca acabaría. Vamos a ver todas las recontentas. Oye, bájate. Vamos, más experiencia. Y... Más experiencia. Oye, nos estamos hinchando, literalmente. Ah, pura experiencia. Eh... Está bien. Se... 151 de experiencia y... 4 de comida. ¡Ajá! Una nueva área ha sido descubierta. No sé qué. No sé qué. Guerebeble. Bla, 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 bla. Oh, oh, oh. El reino es paulín. Vamos a continuar. Sí. 6 horas. Yo soy mucho de 6 horas. Hay que busque. El pobre chavo. Gamamamato. Gamototo. Tatotato. Tatito ti. Ah... Este... Pues... Me quedé en que iba a atacar a México. Oh, bueno. Quien dice México, dice... Dinamarca. Norway. El Reino Unido. Uruguay. Uruguay. Me fui para atrás porque después... Este... No he atacado a México. De hecho, eh... Avancé un poquito. Y... Estuvimos atacando... Creo que atacamos a Chile. ¿Dónde está Chile? Está por acá. Acabatito. Ah, no. Chile, no. Ok, ok. Vamos. No le tengan miedo al poderoso México. Ahí están. México. Pues sí. Me da un poco de miedo. The Battle Cats begins. Vamos a comenzar. México. Lleno de aztecas poderosos. Uh. Uh. Ok. Algo representativo, eh. Ah, amigos. Uh. Esto... Se puede poner... Algo... Muy complicado. Ahora sí. Estoy algo preocupadín. No sé si... Mi estrategia va a ser... Lógicamente buena. Pero... Esperemos que sí. Venga. 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 Vamos contra México. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Ok. Se ve que... Tiene mucha salud, eh. Ok, 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 ok. Hay que irnos relajando un poquito. Viene, viene. Este... El otro día... Perdí muchísimas veces contra... Otros países. Eh... Y... Sí se... El nivel de dificultad ha aumentado. Ah... Tuve que cambiar la estrategia en muchas de las procesiones porque... Los antiguos estrategias dejaron de funcionar. Es increíble. Vale. El juego está re loco. Está tocado pero... Pero... Es un buen juego. Excelente. Se lo recomiendo. Eh... Mientras no salgan rojos creo que puedo seguir avanzando. Ah... Ah... Maldita sea. ¿Por qué? Dije mientras no salgan rojos y lo primero que sale es un rojo. Venga. Pues... Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Eh... No lo llevamos nada mal. Viene, viene, viene. Viene, 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 viene. Viene. Podemos, podemos. Uy... Algo tenso, sí. Se pone la situación, eh. No voy a permitir que avance. Tú no puedes pasar. Viene, 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 viene. Uy, uy, uy. Ahí vienen los refuerzos. ¿Sabes qué? Voy a necesitar una vaca. Venga vaquita, venga. Vaquita, vaquita, vaquita. 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 No, 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 no. Primera vaca, que rápido. Lo necesitamos. Más unidades. Todos, todos. Ha cubierto, ha cubierto. Más unidades. Rayos. Esto no... No está funcionando, chavos. No está funcionando. Y ustedes lo saben. Rayos. Venga. Venga, ragelash. No. ¿Por qué? No, 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 no. ¿Sabes qué? Tenemos que convocarlo. Oh. Es que creo que lo debimos ver hecho hace rato. No, a estas horas. Ya es... Es... Es muy... Muy difícil, la verdad. Al menos que cargue el maldito rayo láser. Venga. Venga, venga. Nosotros podemos. Oh, esto está poniendo información, eh. Eso me gusta. Me gusta. Venga, señora vaca. Creo que me alejé muchísimo. Oh, un poco más. Ahora sí. Oh, necesitamos una combinación perfecta. Roquero. Pirata. Rayo láser. No. 650. Venga. Aléjate rojo. Pues que se los tumba a todos. No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya he entrado en modo de desesperación. El que vea que esté activo, lo voy a sacar. Venga. No. No, no, no. No. Ok, ok. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada, chicos. Ok. Perdemos, pero... Pero siempre está la opción de mejorar. Como personas y como individuos. Es una habilidad humana. Adaptarse al medio para sobrevivir. Los tiempos cambian. Todo cambia. Ok. Actualización. Ah, 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 ah. ¿Qué me recomiendas? Que actualice. Pues ya tengo algo de experiencia juntada. La vaca. Fíjate que casi ya no utilizo la vaca. El pájaro este. Debería actualizar el titán cat. Porque es muy bueno. Es muy bueno. Es eso que lo pienso. Si debería actualizar el titán. Mmm. Pues todo esto ya lo tengo al máximo. Más uno. Algunos. Ah, la defensa. La carga del cañón. Más que la carga. Ah, el poder. Ah, tu, tu, tu. Ah, nivel cinco. Dos, tres, cuatro, cinco. Uy, a ver si no nos quedamos sin experiencia, eh. De este tipo, uno, dos. Lo dejamos. Ok, lo dejamos en nivel tres por el momento. Raricats. Gratos raros. ¿A quién se actualizaría? Al pirata. Sí, el pirata estaba un poco, pues, abajo. Vamos a subirlo al nivel cinco. Y si este, por, ah, algún azar de leptino puedo subirlo. Pues, venga. Sí. ¿Y tú qué? ¿Ahora todavía puedes más? Wow. Sí, es que me emociono, me emociono. Ok, México. Hemos actualizado. A ver si con esto es de tu talla. Venga, ahora sí. Contrapoderoso México. Que nosotros podemos. Vamos a ver si podemos derrotarlo de una vez. Eh, ya tenemos. Ah, sí, sí. Oh, tenemos comida de gato. Ok, ok, ok. Venga. Contra México. México. Venga. ¿Cuál es la estrategia? Cargar y atacar con todo. Rápido, fuerte y sin piedad. Venga, venga, venga. Ahora sí. Voy a dejar que cargue un poco más. 300. En 600. En 800. Oh, venga. Un poco más. Ahora sí. Venga. La primera línea tiene que salir de aquí. Y listo. Ahora el plan. El plan es volver a cargar. El nivel del dinero. Para poder sacar. A un Gan Gan Moon. Al gato este máximo. Al titán este. Para ver si podemos. Hacer peso. Tenemos que hacer sobrepeso. 700. No sé que lo pienso. No me vienen mal estas otras unidades. Además los hemos actualizado. Tonto de nosotros si no los utilizamos. Pero ya sabes. Luego se complica la situación. Así que. Este. Y quizás. Estos siempre vienen bien. Otro. Ahí vienen. Ahí vienen los refuerzos. Venga. Ya le estamos haciendo sobrepeso. No. Voy a convocar a la vaquilla. Aunque. Quizás no debería de. Convocar a la vaca. Porque esto se puede poner muy loco. La vaca ya sabes. Siempre desmadra todo. Esa vaquilla. Ahí como la ven. Es. Desmadre caminando. Esa vaquilla. Me gustaría. Me gustaría que ya llegaran las demás unidades. Porque. Uy, uy, uy. En corto. Esto se puede poner feo. Entonces se ha soltado otra vaca. No. Gato rockero. Gato rockero. ¿Por qué? No, no, no. Es que luego se quieren separar de la banda. Y que no se que. Para encontrar este. Sus sueños perdidos. De la infancia. Los metaleros siempre son así. Muy buena onda. Muy buena onda. Con su pelicho largo. Una pregunta. Metaleros. ¿Es necesario que siempre tenga el lacio del cabello? O no. Bueno, ya. Está bien. Vamos a ver. Necesitaríamos. No. Mi titán. Se las dio muy tristes. Pero el titán regresa. Con mucho poder. Vamos a ver. Necesitamos otro chucharito. Otro chucharito. Porque, pues. No, no. Nos quedamos muy bien ayer. 4-1, eh. Chicos. Bueno, ni modo. Se hizo el intento. Me dolió la cabeza. Nomás de ver el partido. Pero bueno. Venga. Tenemos que ganar. ¿Ven? Los tiratillos ya. Este. Hacen aquí. La diferencia. Vamos a ver si. Pueden salir más gatitos rockeros. Mira. Si se acerca. Si termina de salir esa cola de rojo. A nuestra base. A nuestra base. Le va a caer un cañonazo. Que no se la va a acabar. Venga. 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 Uy. 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 No me huele. Que necesitamos un titán. Uy. Si el titán ha estado cayendo. Como no te das una idea, eh. Ok. Mejor ya no lo sacamos. Porque. No. No. Ya. Muérete. Ahí va. No que no. Venga. 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 Vienen. Vienen todas las unidades. Oye. Pues. Está duro. Este México. Supongo que es el nivel más difícil que he jugado. Ah. Ni con actualizaciones. Ni con nada. Si es cierto. El dios gato. El dios gato. Pedimos un poco de misericordia, señor gato. Apiádate de nuestras almas. Si, señor gato. Ahí está su tributo. Un poco de piedad. Ten 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 ten. Ten ten ten. Ten ten ten. Ni ri ri ri. No. Ja 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 ja. No. No. Yo esperaba que hiciera algo diferente. No. Pero gracias señor. Dios gato. Todo poderoso. Wow. Quítate canguro. Oye pues. Estuvo excelente. Pero. Al menos ya sabemos como utilizar eso. Venga. Ahora un poco de otras unidades. Y. Yo creo que con esto ya podemos marcar la diferencia. Uh. Creo. Creo. Aún este. Está hardcore. No creo. Venga. Venga. De hecho el juego. Este. Me va un poco la. Lagueadillo. No es que tenga una super computadora de la leche. No. Nada de eso. Es una laptop. Sencilla. Cuatro de ram. Siempre le cambio la ram. Pero bueno. Venga. Uy 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 uy. Amigos. Amigos. Venga. Venga. ¿Sabes que? Vamos a liberar. Tal no. No puedo. Llegó a un momento en el que. Tengo más dinero del que puedo gastar. En el juego. No. No se vayan a. A inventar cuentos chinos. Ni mucho menos. También vivo al día chicos. Vivo al límite. Pues a este caso se me hace que voy a tener que pedirle más misericordia. Dios. Gato. Todo poderoso. Descriptor de perros. Pingüinos. Serpientes. Elefantes. Enanos. Titujos. Jirafas. Orcas. Y que. Chuchas es eso. Oh. Ay ay ay. Es una foca. Se me complica. Y gorilas. Arrillas. Ángeles. ¿Qué pasa con esto? Se puso muy loco. Ahora si. Ahora si. Señora vaca venga. Se solicita un poco de. De su presencia aquí. Pues que no me dura el titán. No me dura lo que quisiera que durara. Venga. Un tan asunto. Las demás unidades. Que tienen que hacer aquí. Como se dice. Tienen que. Caerle aquí al enemigo. Como. Uy. Ya me quedé sin unidades. Venga gatitos. Venga. Ahí está. Ahí está. Ya voy a la victoria. ¿Dónde estás? Señor titán. Venga. Venga. Todos. Todos. Son solicitados. Aquí. Ahí está. No veo ningún señor titán por aquí. Pero bueno. Más señora vaca. Se me hace que voy a. Invocar a la. A la vaca. O. Mientras. Que le caiga. Uy. Uy. Amigo. Necesitamos más piratas. Y más roqueros. ¿Quién iba a decir que iba a necesitar más piratas y roqueros? Un chile. Mante. Se cargó a todas mis unidades. De un solo golpe. No. Esto no puede ser. Venga. Solo le quedan 3.534 de vida. De 25.000. Si se puede. No. No. Que pasó. Íbamos también. Y es que esto ya no avanza. ¿Dónde están las demás unidades? No se hagan. Estoy viendo que si quieren escapar. Venga. Un ratito con hacha. Que nada más le quedan. Uniren. Unieran. 1.428. Unidades. Ya cae. Ya cae. Señora vaca. Señora vaca. Sini. Elefante. Ardilla rabiosa. Pingüino. Pingüino real. Gorila albino. Pitufos. ¿Es en serio? Es que ese elefante que salió ahí Les marcó la diferencia Realmente Venga, venga Un poco más ¿Algunos debemos Intentarlo alguna vez? Venga, chavos Super hardcore En realidad, sí, sí se lo recomiendo El juego otra vez Magnífico No vieras cómo está difícil México Ni con las actualizaciones Ni con el dios gato Ni con todas mis unidades más poderosas Jamás inventadas Ni con el aja a nuestro favor Wow, o sea Super leches y todavía siguen saliendo rojos Aquí ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Es que No puedo creerlo México Necesita Al dios gato Necesitamos Necesitamos Un poco de misericordia Sí Dios gato Ayúdanos en esta Difícil situación Es todo raro Es todo raro que Se asome esa cosa ahí De sus pezones ¿Qué sale? No Oh, mira, mira El poder divino El poder divino Es magnífico ¿Qué fue lo que sucede aquí? No entiendo ¿Qué? ¿Qué fue eso? Sigo igual Estoy muriendo Venga Ah No sé ¿Qué fue? ¿Qué? ¿Le dio salud a mis gatos? No, porque si se cae Ya, ya murieron Venga No inventes Te juro que si Esa foca Ya vete Vete foca Ahí está Súper difícil En México Ahí está Ya estamos Estamos marcando La diferencia Mira No sé si el aje Está en contra De nosotros O está a nuestro favor A mí se me hace Que está más en contra Que otra cosa Y es que las unidades No cargan rápido Venga Uy, uy, uy Amigo mío No te esperaba Sino señora vaca A estas horas de la mañana Vamos Gatito metalero Señor pirata Pase los packs Señor pirata Sí, lo sé Se contienen en estos grupos De whatsapp Y se pasan packs Todo el santo día Y timbre y timbre El teléfono Y los silencias Por un año Ok Vamos a ver Ni con misericordia Ni con poderes divinos Ni con la intervención Del dios gato La verdad es que Somos un poco tacaños Porque No, no le hemos dado Este Sosuncie de comida Para gato Eso también hay que decirlo Gamacho Gamacho Come on here Gamacho Gamacho ¿Qué estás haciendo? Gamacho Wow, wow, wow Ese gorila Ese gorila va a caer Y él lo sabe Y está a 1484 de morir No quiere caer Es un rebelde Es un muchachito rebelde Hay que decirlo Ya no sé con qué más atacar Porque Se dan cuenta Ya no tengo Ya no tengo unidades Para atacar Todas están en carga O no llego al dinero Para destruirlo Wow Ahí va Los chucharitos Es que se tumban Muchas de mis unidades Ahí está Ahí está Ahí está Van cayendo Van cayendo Un poco de misericordia Ya tuvimos del dios gato Como unas Dos veces Y aún así No podemos ganarle A estos pinches gatos feos Que Que no son gatos Ah Son todo menos gatos Son pitufos Son pingüinos reales Perros Jirafas Avestruces Pinche Extraterrestre Ahí Volador Bueno Que todavía no sale Pero creo que va a salir Ahí está Ahí está Lo logramos Wow 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 Increíble Estos perros No los podías matar Ni con un dios gato Bueno Este Hasta aquí lo dejamos Y ya saben Si quieren que continúe la serie Puntúen Y Nos vemos Fenix